El primer día fui a clase de alemán y vi que eso no era lo mío. En total, que tuve la suerte de entrar en otro aula donde estaba dando historia de España, que decidí que me pasaba la historia. Sigo con ese entusiasmo y sigo con esa curiosidad por seguir aprendiendo a lo largo cuando cojo un libro o veo un documento o veo una película. Todos los silencios que tratamos de entresacar de los documentos, porque los documentos a veces también se escriben como en el periodismo, con una doble intencionalidad. El documento es realmente donde es nuestro laboratorio, porque es tener que ir a un archivo y realmente se nos pasa el tiempo volando. Obtuve el premio extraordinario de licenciatura, luego aquí el de doctorado. Estudiando y profundizando en todo ese momento histórico que significó la Guerra de la Independencia, preferentemente en Andalucía y concretamente en Málaga. La gran suerte que he tenido de recuperar para Málaga un manuscrito de unos 800 folios. Es un libro, un manuscrito que se había perdido. Lo podemos considerar como un libro de protocolo del Ayuntamiento de Málaga del siglo XVII. Pues seguiré encontrando documentos perdidos. ¡Gracias!